Familiares de John, un hombre que fue capturado en días pasados por las autoridades y señalado por presunto acto de abuso sexual contra una menor, piden la libertad hoy estos familiares por las inconsistencias en el proceso por la autoridad. Nosotros lo que queremos es libertad para mi hermano, él es inocente y está en una injusticia que no sé ni cómo decirle, él está ya preso, queremos saber, no sé, por qué, porque ya le hicieron, ya tienen pruebas de la niña que no fue manoseada, no fue violada, ya la niña ya dijo muchas cosas, por qué todavía mi hermano sigue allá. Asegura este hombre que solicita una aclaración por parte de la Policía Nacional. Bueno, respecto a la captura de John, no hay ninguna prueba que indique que los hechos ocurrieron como la Policía Nacional de Barrancarmeja manifiesta, en este caso el mayor de la policía manifiesta que hubo una captura en fragancia cuando es falso, la llamada que hizo la desexposa de John, el tiempo de llegada de un cuadrante de la policía está aproximadamente entre 40 minutos a una hora, entonces pues no hubo ninguna captura en fragancia como lo manifiesta el mayor de la policía y lo cual exigimos de que el mayor salga a retractarse y de que diga cuáles son las pruebas que él tiene para decir que hubo una captura en fragancia. El equipo periodístico de Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta de las autoridades frente a este caso.